¿Quién es Thelma Fardin? Breve resumen para la gente que sea afuera, lo digo, ¿no o no? Lo que te voy a preguntar. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene Thelma Fardin? Porque esto viene de hace tiempo, que yo sepa. Esto viene desde hace tiempo, sí, mucho tiempo. Ya habrá sido, ¿qué será? Año 2016 o 2017. Yo todavía viví en Argentina, para que se hagan una idea. Esta señorita sale públicamente junto al colectivo de actrices argentinas, un colectivo feminista más, pero queda la casualidad que además son actrices, o lo intentan, o se creen, hacer una denuncia pública, una denuncia pública que luego se convertiría en una denuncia penal, pero que ante todo era una denuncia pública, esa era la intención, contra Juan D'Artés, otro actor, otro actor unos años más grande que ella. ¿Y de dónde surge la denuncia? Surge, yo tengo un director larguísimo que está subido al canal secundario de la Catarsis de Valen, que hice con un tipito enojado, por si alguien quiere saber de este tema más en profundidad. Ahí analizamos todas las incongruencias que hay dentro de las acusaciones de esta señora, pero bueno, yendo al resumen, acusaba a este hombre de haber aburrido a ella cuando ella tenía 16 años y compartían lugar en una serie de televisión juvenil, patito feo. Ella era una de las actrices que hacía de las adolescentes y él era uno de los adultos. Esto sucedió durante una gira a Nicaragua, donde él habría entrado en su cuarto, hubieran tenido relaciones secundarias. Hoy en día alega que no fueron consentidas. Para mí, mirá, puede haber un debate moral muy amplio y muy intenso sobre si es correcto o no que un señor de sus largos años se acueste con una chavalita de 16 años, pero que era consentido, no me cabe absolutamente ninguna duda hoy en día. Y que dentro de la tipificación penal en Argentina no se considera un animal cuando la chica tiene más de 16 años y consiente, también me consta. Entonces, este hombre, queramos o no, te parezca buena persona, mala persona, un ubicado, un desubicado, un... Eso para empezar. Esta señora empezó a figurar en un montón de programas de televisión, de reuniones con la ministra de... Como la Irene Montero de Argentina, con la ministra de Mujeres, que en su momento era Elizabeth Tómez Alcorta, ahora es otra, que se le imagina, en fin. Empezó a dar un montón de charlitas pagadas con dinero público sobre prevención de... ...cuál en calidad de experta, experta víctima profesional, por supuesto. Yo, claramente, por cómo estoy expresando esto, no es una persona que a mí me caiga particularmente bien. No sé si se habrán dado cuenta. Y esta señora, a día de hoy, sigue ejerciendo. Lo de actriz quedó muy, muy lejos. No la contrata... Mirá, después de haber hecho todo esto, todavía no la contrata nadie para un papel serio en una producción televisiva, que es lo que era ella, actriz. Pero sí que se convirtió en activista de los derechos humanos contra la persona infantil o algo así. Ir a charlas por doquier, cobrando de... Bueno, el dinero de todos ustedes es en Argentina. Cuestión. El otro día estaba haciendo esto. Eso es lo que ella agarró costumbre. Cobrar de dinero público para ser pelot... Y en este contexto dio una charla donde, y acá llega lo problemático, nombró con nombre y apellido a las personas que fueron ponentes y organizadores del evento en la legislatura porteña contra las falsas denuncias. Esto, para mí, y por cómo lo van a escuchar, no tiene otro objetivo más que la persecución de las personas que organizaron este evento y que lo hicieron posible. O sea, un evento... No, solo voy a preguntarte. O sea, un evento en contra de las denuncias falsas que se llevó a cabo... Exacto. En la legislatura que lo organizó la legisladora de porteña, Lucía Montenegro, que es del partido de mi ley, junto con el Observatorio de Falsas Denuncias, en el que estuvo colaborando muy intensamente y que es un trabajo espléndido y maravilloso mi querida compañera Andrea Huachi. Andrea, que, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque yo al final conocí el caso de Andrea porque ella estaba colaborando con el Observatorio. El caso de Andrea no, el caso de su marido. Es más bien que Eduardo Cáceres me había hablado de lo que le había pasado a su marido. Yo decidí ponerme en contacto con ella después de que hiciera mi video sobre el caso de su marido y empezamos a colaborar nosotros en el Observatorio. Bueno, bueno, ahora esta señora está arremetiendo contra todas las personas que organizaron este evento y lo maravilloso es que es un evento no contra ella, no de algo sexual específicamente. Es de falsas denuncias. Y ella solita se sintió tocada. Pero, bueno, vamos a verlo. Se auto-percibe como denunciadora falsa. Excusatio non petita, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Excusatio non petita. Nunca mejor expresado. Menos mal que lo llegamos a encontrar esto, ¿eh? Muy fin, ¿no? Estás, entonces... Telma, la del medio. Me acaban de decir que tenemos un poco de tiempo. Esta. Quiero mencionarles algo que me preocupa mucho, que es que el 17 de abril se hizo en la legislatura porteña, llamados por la diputada Lucía Montenegro, un encuentro donde se planteaba la idea de igualdad ante la ley, la moda de las falsas denuncias. Entonces, me parece muy importante que pongamos nombre, apellido. Las personas que lo organizaron y que participaron fueron Patricia Anzoategui, Patricia del Bono, Rubén Anzoategui y Andrea Huachi. Porque nosotros ponemos cuerpo, cara, voz y sufrimos las consecuencias por hacerlo. Me parece importante dejar aquí esos nombres asentados, registrados y que estemos atentas, atentos, atentes. Gracias. 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 Es muy difícil recibir toda esta información siendo víctima y no estar muy atravesada a la hora de hablar, entonces es probable que pierdas la capacidad de poder de síntesis. Y tenemos este cartel acá atrás que dice nos empoderaron para denunciar. Yo me siento un poco responsable de haber empoderado a mujeres para hablar. Y también para mí fue muy fuerte descubrir que el sistema judicial era lo que es una trampa aberrante, dolorosa, revictimizante. No pude evitar quebrarme escuchando a la mamá de Nicolás y yo tuve un intento de llenar después del proceso judicial. Algo que nunca dije porque para mí siempre es importante mostrarme fuerte para que a muchas, a muchas noches, no se vayan a quedar callados por miedo. Callados, callados. Es importante contarlo porque así todo hoy estoy acá. Y pienso que justamente con todo este discurso que habíamos dado es muy peligroso y tenemos que ser cuidadosas, cuidadosos. Cuidadoses. En relación a generar el miedo respecto de lo que puede ser la justicia. Miedo, miedo. Justicia. Porque a esa falta de respuesta que hay en la justicia estamos nosotras. Justicia, justicia. Trabajando juntos, juntas. Juntas. Entonces me parecía importante volver a hacer hincapié en la necesidad de hablar, de denunciar, de dejar ahí asentada nuestra palabra para que sean una horda de causas, las que generen una masa crítica para que el sistema no pueda seguir haciendo oídos sordos, aunque lo vayan a seguir intentando y no por desmerecer el trabajo de muchas compañeras y compañeros que están en el organismo judicial y hacen bien su trabajo, de hecho tenemos aquí a compañeros que así lo han hecho, pero sin embargo me daba miedo que estuviéramos generando un desaliento a la hora de hablar y de denunciar. Entonces, sí. Pará un momento. Es que lleva, 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 lo que se está diciendo lo mismo no y otra vez. Es que no hay una sola cosa, hay una sola cosa que dijo en la que tuvo mucha razón. Y es que la capacidad de síntesis la perdió. Eso sí. Sí, totalmente. Totalmente. Es que digo, es que lleva, yo qué sé, tres minutos diciendo lo mismo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y, a ver, más que hablar de su intervención, porque uno ha acabado, no sé si lo vamos a ver entero. ¿Cuánto queda esto? Nada, esto tendría que estar acabando ya, si es un vídeo de Instagram, son cortitos. Pero antes de eso, esto no está hecho en el País Vasco, ¿no? No. Esto está hecho en Argentina. ¿Por qué? Esto está hecho en Argentina. Ya sé lo que vas a decir. Se cortan el pelo, como si le hubieran dado un hachazo aquí en el flequillo. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay vascos en el único sitio donde parece estar justificado? Es horrible donde sea. Es que no. Sé que pasa, es parte del outfit típico feminista. La idea es intentar ser lo más desagradable posible al otro género para así librarse de cualquier tipo. No, al otro género, ¿no? Al propio también, al propio también. Sí, que empieza diciendo, mirá, esta gente ha organizado esto, son tal, tal, tal y tal, y su hijo y abuso y empoderarse a hablar y las masas. Y su hijo y abuso y empoderarse a hablar y las masas. Mira, lo primero que me sale aquí es Madres Protectoras Argentina. Gracias por luchar, visibilizar y seguir luchando y seguir visibilizando para poder luchar, porque es importante que luchemos visibilizando y estar siempre ahí, porque si no estamos ahí visibilizándolo, nadie lo hará y por eso es importante que visibilicemos para poder estar ahí en la lucha, siempre luchando. Siempre luchando por la visibilización de lo invisibilizado. Sí. Bueno, y así, no sé cuándo acaba, a ver. Es que tenemos todavía estos espacios, no los vamos a soltar, siguen estas trincheras, a veces más, a veces con más gente, a veces con menos, pero siempre va a haber una resistencia que esté ahí y que permanezca, porque no vamos a permitir retroceder, porque la vergüenza, efectivamente, hemos logrado que cambie, que cruce de vereda, ¿no? La vergüenza no es más de la madre que no se dio cuenta, ¿no? Porque muchas veces es, ¿cómo no me di cuenta? Y la vergüenza no es más de las víctimas que sufrimos a la vida sexual, sino que la vergüenza le pertenece a los adultos, a las mujeres sexuales. Hay otra, por ahí, diciendo atrás, alguien le tiene que empezar un aplauso, por favor. Ay, maravilloso. Me encanta... Es fácil decirte, 50, 50 comentarios en contra. Los borraron todos, se esforzaron en borrarlos todos. Qué tremendo. Tremendo. Pero es muy significativo como, bueno, lo que tú estabas comentando, ¿no? Que las ganas de señalar, o sea, da los nombres de las personas que han ido a ese evento en contra de las denuncias falsas, y dice, sí, porque igual que nosotras ponemos el cuerpo y se nos ataca y no sé qué, como diciendo, eh, pues tenés que hacer lo mismo, tenés que hacer... O sea, es que me suena puramente a eso, a decir... ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad de decir los nombres y los apellidos de cada uno de los ponentes? Porque podría ser justificable o entendible si quisieras hablar del evento y dices, bueno, esto lo organizó esta diputada, ¿ok? La responsable de la organización del evento. ¿Para qué nombras a todos los ponentes con nombre y apellido? Para estigmatizarlos. Lo que, obviamente, lo que estás buscando, lo que estás buscando es... Para que cuando la gente vea algo publicado por ellos, automáticamente vaya en contra. Claro, el escrache, la cancelación, que es como intentan moverse esta gente. Pero bueno, les sale regular, por lo general. Voy a hablar repitiendo una y otra vez lo mismo para que parezca que... Pero que además, esta señora, vos me decís, ha hecho capacitaciones sobre prevención de agujo sexual, etc. Partiendo de la base, no vamos a cuestionar ni siquiera si es víctima o no. Yo spoileo, no. Pero imaginate que fuera víctima en serio. Nos podríamos plantear la pregunta de, ¿qué habilita una víctima a ser experta en la problemática? O sea, el hecho de sufrirla no te hace experta. No te ayuda a prevenir a otras situaciones. Te hace experta en tu situación, en tu experiencia. Si vos no haces una formación después en lo que tiene que ver... Ponele, el hecho de haber sido víctima te motiva a meterte en la problemática como quien fue víctima de una denuncia falsa lo motiva a meterse en la problemática. Y la denuncia falsa termina aprendiendo mucho, lee mucho, estudia mucho y se termina convirtiendo en un experto en ese tema. Pero no, vivirlo no te convierte automáticamente en un experto. Hay tanta gente que ha sufrido denuncias falsas que ni siquiera sabe encajar lo que le está pasando en su realidad. Entonces, ya que esta señora, sin una mínima formación, sin un mínimo interés en realmente combatir los abusos sexuales, en la infancia o en la no en la infancia, las llevan a dar cursos a otros... ¿Cómo? Ay, desastroso, desastroso. Son la gestapo, ¿eh? Sí. Le sale... Pero es lo que digo. Tú fíjate lo que estabas comentando antes, de que cuando vosotros comentasteis ese vídeo, pusiste... Se llegaron a los 50 comentarios que han tenido que borrar. 50 seguros, seguro, cuando yo entré a verlo. La cuestión es que eso, que esta gente ya no tiene relevancia más de aquella que genera por rechazo. Es la única relevancia que tiene, que es la que puedo tener en sitios como este. O sea, aquí hablamos de esta gente, ¿por qué? Porque... Y es que además es un círculo vicioso que se retroalimenta, porque esta agrupación de... que no conoce a nadie, la llama a Telma Fardín diciendo, bueno, Telma Fardín es una referente conocida que nos va a traer algo de público. Y Telma Fardín aparece ahí, a Telma Fardín tiene los cuatro de siempre que le creen y que se comen el discurso y que la apoyan en su... Pero todo el resto, la gente normal, la gente con sentido común, la gente sin miedo a valorar una situación con sus propios medios, no le cree a esta señora. O sea, vos hablas con la gente en el día a día acá en Argentina y Telma Fardín es un meme andante. Te encontrás con alguna cabeza de termo que todavía dice, ay, no, pobre mujer, lo que tuvo que vivir. Pero hablás con la mayoría de la gente y la gente dice, sí, sí, está acomodada, que le encantó comerse esa p... Así te lo dicen. O sea... Son muy argentinos también. No le cree a nadie. Sí.